para presentar un documento en la clase de segundo de bachillerato profesional. Buenos días, o, buenas tardes señor, o, señora. Me llamo. Y soy un alumno o una alumna de la clase de segundo de bachillerato profesional Gestión y Administración, Transporte y Logística, o, Profesiones de la Relación con el Cliente en el Instituto Privado Católico Anne-Marie Javowey. ¿Qué documento me propone usted, por favor? Gracias señor, o, señora. Ahora, voy a presentar el documento. Faire l'introducción. El documento cuyo título es. Trata de. Ahora, voy a estudiar el documento en detalle. Uno primero, bien se nota que estamos en presencia de. Utiliser les formules a prises en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent. O, es necesario que. Plus subjonctif présent. O, es como si. Plus subjonctif imparfait. Dos a continuación, se desprende de este documento una impresión de. Utiliser les formules a prises en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent. O, es necesario que. Plus subjonctif présent. O, es como si. Plus subjonctif imparfait. Tres al final, lo que más me llama la atención en este documento es. Utiliser les formules a prises en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent. O, es necesario que. Plus subjonctif présent. O, es como si. Plus subjonctif imparfait. Para concluir, diré que el objetivo del documento es. Utiliser les formules a prises en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent. O, es necesario que. Plus subjonctif présent. O, es como si. Plus subjonctif imparfait. Así, me gusta el documento lo digo porque. Para terminar, yo puedo relacionar este documento con otro que yo he estudiado en clase, o, con la actualidad lo digo porque. O.